Música Un sismo de magnitud 3.1 se registró este jueves aproximadamente a las 7 y 59 minutos de la mañana al oeste de Guanare, estado portuguesa. Así lo informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVICIS. El epicentro se registró a 23 kilómetros al oeste de Guanare, el cual tuvo una profundidad de 2.7 kilómetros. Sin embargo, no se han reportado daños materiales en la región.